¿Qué es el milagro de Dios? Es que bueno, es ver los milagros de Dios. Y ver una criatura nacer es siempre un milagro. Y eso es lo que estamos estudiando y viendo, viendo cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia, cómo en un momento dado de la historia está esta encarnación de Dios, Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy, mira hacia abajo, mira la condición del hombre y decide encarnarse en Jesucristo. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 39 al 56. Y si puede alguien leerlo. Y el milagro de Dios saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura se altó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se negocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es el séptimo estudio que estamos haciendo de esta armonía de los evangelios. Y aquí lo primero que nos cuenta es en aquellos días, ¿no? Quiere el autor que sepa qué es en esos días. ¿Cuáles eran aquellos días? Bueno, aquellos días, en aquellos días, ya lo habíamos visto el domingo pasado, el ángel Gabriel había anunciado a María, ya había hecho lo mismo con Zacarías y con Elizabeth, les había anunciado el nacimiento de Juan, y en aquellos días, unos días antes, había anunciado a María el nacimiento de Jesús. Pero en aquellos días también eran días especiales, eran días en el que Israel estaba ocupada por el imperio romano, estaba sojuzgada por el imperio romano, y el estar ocupada o sojuzgada por el imperio romano no era poca cosa. Los romanos trataban con mano de hierro aquellas naciones a las que tenían dominadas. Así que eran tiempos muy duros, muy difíciles para Israel. Una vez más, una vez más, en su historia, estaban bajo el dominio de un imperio, como lo estuvieron en Egipto, como lo estuvieron en Babilonia, como lo estuvieron con los asirios, diferentes épocas, diferentes situaciones. Israel estaba viviendo bajo la esclavitud, bajo el dominio de otra nación, que no era su cultura, que no respetaba sus leyes. Y aquí estamos en esos días, en unos días difíciles, donde Israel clamaba, esperaba de una manera más intensa, vamos a decir, que en otros tiempos o que en otras situaciones, la venida del Mesías prometido. Un Mesías que había sido profetizado ya por Ezequiel, por Isaías, y que cada libro, cada pergamino que contaba los libros del Antiguo Testamento, de alguna manera profetizaban acerca de ese Mesías. Hablaban acerca de ese futuro reinado de un Mesías. Entonces, ellos, que también eran conocedores de las profecías de Daniel, esperaban, anhelaban la venida de un Mesías. Pero, como dijimos el domingo pasado, ellos no esperaban una encarnación de Dios. No esperaban que el Dios todopoderoso viniera a la tierra y se hiciera carne, y se hiciera como uno de nosotros. no era lo que estaba en la mente de los judíos, sino que lo que estaba en la mente de los judíos era una especie de empoderamiento de alguien, una figura, un niño o un hombre que fuera investido de poder, que tuviera una investidura de poder, que fuera lleno de poder, del poder de lo alto, ¿no? Ellos esperaban algo así, pero no que viniera un niño, ¿no? Como hemos visto ahora al niño de Javid, Bala, Josué, ¿no? Un niño en esta manera, en ese concepto, y que ese niño fuera nada más y nada menos que el Dios todopoderoso que había venido a la tierra a ser como uno de nosotros, y ese iba a ser el Mesías. Entonces, estamos hablando de aquellos días. También, aquellos días eran días de silencio de parte de Dios. Israel llevaba cuatrocientos años de silencio, de no escuchar, de no venir algún profeta a traer una palabra de Dios. Así que, eran días de silencio, ¿no? Donde, de alguna manera, también, Israel le daba vueltas en su cabeza al pensamiento si Dios se había olvidado de ellos, si Dios les había rechazado, aunque ellos seguían con su ritual de sacrificios y de, bueno, de toda su liturgia, ¿no? todos sus dogmas, todas sus costumbres. Así que, estamos en aquellos días, pero especialmente estamos en los días en los que María, una chica, vamos a decir, prácticamente adolescente, una adolescente, muy joven, de una familia muy pobre, en una aldea muy pobre, no, esto no fue la hija de un rey en el palacio de, de, de Roma o en Jerusalén, sino, no, una adolescente pobre, insignificante, que nadie había prestado atención o que nadie había dicho, nadie pensaba que por medio de una chica como esta podría venir la promesa más grande, no solamente para Israel, sino para nosotros, el acontecimiento más importante de la historia, la obra más grande que Dios ha hecho, vamos a decir, más que crear el universo. Estamos hablando de un acontecimiento increíble increíble que Dios toma forma de hombre y viene a vivir con nosotros para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestra naturaleza pecadora. Así que, son aquellos días donde María había escuchado la voz de un ángel, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, perdón, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel había hecho el anuncio todo lo que habíamos hablado el domingo pasado, sobre que ella iba a concebir del Espíritu Santo y que el santo ser que nacerá será nada más y nada menos que Dios mismo, viejo del Altísimo, Dios mismo. Esa es la noticia que había recibido María. Repito, una chica adolescente en una aldea retirada en Nazaret escuchando ese tipo de anunciamiento por parte de un ángel. Además, María no estaba casada, estaba desposada, estaba en una especie de preámbulo, de noviazgo, de una relación que todavía no convivían juntos, el marido y la mujer, estaban en un proceso para un día ya hacer los esponsales, lo que es la ceremonia y ya vivir como marido y mujer, pero en ese momento estaban desposados, quiere decir que era virgen y una virgen se está quedando embarazada, todo ese conflicto está en la mente de María, pero María cree, cree firmemente lo que le dice Gabriel, cree en ese mensaje, cree en esa situación, pero ¿qué puede hacer María? ¿a quién le puede contar María? ¿a dónde puede ir? ¿a quién le puede preguntar? ¿con quién puede abrir el corazón María ante una situación como esta? Donde se le presenta un ángel, nada más y nada menos que Gabriel, y el ángel le dice que va a ser que iba a tener un hijo, que el Espíritu Santo iba a cubrir y iba a producir en ella un bebé, y que este bebé iba a ser nada más y nada menos que Dios viniendo a este mundo. ¿Con quién podía abrir María su corazón? Bueno, el ángel, si os recordáis el domingo pasado, le dio una especie de consuelo, de ánimo, le dijo todo lo que le iba a pasar y le dijo y Elizabeth, tu pariente, también en su vejez de una manera milagrosa ha concebido milagrosamente. Entonces María se va, dice, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. María tenía prisa por poder contarle a alguien, poder abrir el corazón de lo que estaba pasando en su vida, porque ¿quién la iba a entender? Aparte de Elizabeth, ¿quién iba a poder comprender, darle un poder hablar de esas cosas? Con nadie, con Elizabeth, era la única que podía comprender lo que ella estaba viviendo. Y sabemos que Elizabeth estaba recluida, o sea, no se mostraba en público al menos por cinco meses. Elizabeth llevaba cinco meses recluida, es lo que nos dice la palabra. Entonces, no sabemos muy bien qué pasa por la cabeza de María, pero entendemos que María necesita hablar con alguien, poder expresar lo que está pasando. Y la única persona que le puede comprender es Elizabeth. También nos cuenta la palabra y nos habla de la actitud de José, de su marido, que lo primero que quiere hacer, ¿qué es? Dejarla secretamente. José no quiere perjudicarla, no quiere hacer, dañarla, pero a José también le cuesta, tuvo que tener también su propia revelación, vamos a decir, porque le cuesta entender que María esté embarazada. ¿Qué va a pensar la gente? Embarazada y no estamos casados. Va a ser una situación extraña, entonces José primero quiso dejarla secretamente, pero también el ángel le habla y le dice quién es la criatura y qué es lo que está pasando. Así que todas estas razones, todo este conflicto social, espiritual, Dios manifestándose a través de Gabriel, lo que está empezando a tomar forma dentro de ella, que no es nada más y nada menos que Cristo, Dios encarnado, está empezando a formarse dentro de ella. Todas estas cosas, ella se va de prisa a un, a una ciudad de Judá, posiblemente Hebrón, a hablarlas con Elizabeth. Versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También es, simplemente es un detalle, tampoco no le da mucha importancia a la Escritura, pero cuando María va a visitar a Elizabeth, Elizabeth ya había estado recluida cinco meses y cuando llega allí María ya, o sea, Elizabeth ya estaba de seis meses. Entonces, María se queda tres meses más allí, ¿no? Posiblemente lo que hace María es quedarse hasta el nacimiento de Juan. Pero cuando llega allí lo que ve es una evidencia y es que Elizabeth su parienta posiblemente alguien que ya conocía de antes sabiendo que era estéril y sabiendo que Elizabeth era muy mayor ya, ve que Elizabeth está embarazada y ya es un embarazo de seis meses, ya es algo que queda manifiesto. Elizabeth no se había manifestado en público también por no sé qué conflictos personales de que la gente la pudiera ver y qué iban a pensar o qué qué bueno pues no sé ellos sí que sufrieron Elizabeth y Zacarías sufrieron una especie de ataque de incredulidad por eso Zacarías se quedó mudo María no fue así entonces cuando llega allí sabemos que pasa esto que María se queda tres meses es lo que dice aquí el versículo 56 y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa pero antes de esto de esta situación de que María se quede o no se quede hasta el nacimiento de Juan no sé si María también no pues o quiso acompañarla porque era muy mayor o como estamos hablando de cosas tan importantes no sé si no sé si María tenía también la necesidad de ver la realidad de lo que había sido prometido en Elizabeth a la hora de tener ella un hijo pero lo que sí nos cuenta la Biblia y esto es importante es que en el momento en el que Elizabeth y María se encuentran cuando María saluda a Elizabeth dice que el niño que salta hay un salto con seis meses y Elizabeth lo lo sabe sabe que es por causa del gozo del gozo porque Elizabeth ha sido llena del Espíritu Santo porque Cristo ha venido y la madre ha venido entonces ya con el embrión dentro de ella y entonces se produce este acontecimiento esta cosa tan singular que Elizabeth es llena del Espíritu Santo luego también nos dicen que Zacarías también en el versículo 67 también es lleno del Espíritu Santo pero nos dice esto no nos dice que fue no nos habla de otra experiencia de la experiencia que nos cuenta la Biblia es que lo que se produce en Elizabeth es que fue llena del Espíritu Santo y que el bebé salta de alegría no así que que aprendemos aprendemos varias cosas en esta historia una algo que no es tan espiritual pero que es de mucha importancia en estos días aprendemos que la vida no es cuando un niño no está vivo o no es un niño o no es un ser humano cuando empieza a socializarse que es lo que se cree en el mundo que un niño ya empieza a ser un ser humano cuando empieza a tener relación con los demás otros piensan cuando nace a los nueve meses por eso hoy en el mundo uno puede abortar con niños muy muy desarrollados dentro aquí claramente la biblia nos está enseñando una cosa que desde el momento en el que cristo fue alumbrado por el espíritu santo ya ahí estaba ya se estaba formando ya había una vida y lo mismo lo vemos con juan que juan es capaz con menos de seis meses dentro del de de su madre de experimentar el gozo por la cercanía de cristo así que aquí estamos viendo una realidad que la vida no tiene nada que ver con si ya uno ha nacido sino la vida es en la concepción en el momento que hay una concepción hay vida hay un ser humano por eso estamos en contra del aborto porque en todo caso lo que se está destruyendo es una vida se está oponiendo se está confrontando la libertad de la madre con la libertad de una criatura una criatura que no puede expresarse que no puede defenderse y la libertad de una madre que entiendo que hay situaciones muy difíciles pero se ha apostado completamente a dar esa libertad a las madres a cambio de la destrucción de una vida humana dicen el otro día daban unas cifras desde 1980 ochenta y tantos que hubo una especie de liberización del aborto a nivel mundial más de 1500 millones 1500 millones toda la población de China entera son los abortos que se han contabilizado en el mundo no hace falta provocar guerras prácticamente los que aquellos que quieren que haya menos población en el planeta ni siquiera casi necesitan crear enfermedades el aborto solamente el aborto tiene ahora una cuarta parte de la población del mundo ya ha sido eliminada por causa de los abortos así que esta es una de las cosas que creemos y que forma parte también de nuestra creencia como cristianos no creemos en el aborto porque en cualquier caso es la destrucción de un ser humano la segunda cosa que vemos aquí es lo que ocurre en el isabet nos dice literalmente que el isabet fue llena del espíritu santo esta es la expresión que utiliza el isabet fue llena tuvo una experiencia de una llenura del espíritu santo en ese momento lo que produce cristo aunque sea un pequeño embrión recién concebido de días lo que produce porque ahí está la naturaleza humana al 100% también está la naturaleza de dios al 100% entonces lo que produce cristo en esa cercanía cuando maría se acerca a el isabet es una llenura en la persona de el isabet una plenitud del espíritu cosa que hemos hablado nosotros ya dentro de nuestra base doctrinal dentro de la declaración de fe que creemos en la en que hay una experiencia un una algo que además del nuevo nacimiento que aquí lo vamos a ver también pronunciado creemos en que hay una experiencia que cristo produce cristo es el que nos llena o cristo es el que nos bautiza en el espíritu santo que quien es el que pronunció esas palabras quien es el que anunció al mundo de ahí os bautizará con espíritu santo y fuego quien lo dijo este bebé que estaba en el seno de elisabeth juan bautista juan cuando lo supo juan cuando aprendió esa lección lo aprendió en el vientre de su madre vio como todo lo que le rodeaba toda la naturaleza de su madre estaba siendo llena del espíritu santo así que aquí vemos una cosa importante que es el resultado la consecuencia de cuando cristo viene a nosotros es esta llenura del espíritu santo supo que era llena del espíritu santo y supo cuál era la razón maría supo perdón elisabeth supo que el bebé había saltado dentro de ella y supo por qué salto dice aquí porque versículo 44 porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de qué de alegría de gozo mira Juan es un bebé no nato no nacido que lleva seis meses formándose en el vientre de su madre pero ya experimenta el gozo y la alegría ya cuando viene Cristo también estamos hablando de cosas un poco que se nos escapan salta de gozo experimenta el gozo ahí está la razón de la vida de Juan Juan no puede pensar es un embrión no no todavía no tiene esa capacidad de razonar pero cuál era la razón de la vida de la existencia de Juan proclamar a Cristo y ahí viene Cristo llenando del Espíritu Santo el ser de su madre y por consecuencia el suyo fue el gozo y Elizabeth profetiza se da cuenta que la razón o sea no fue un un salto o una cosa así física que pasa no no María Elizabeth sabe que la razón por la que ha tenido ese salto dentro de ella del bebé ha sido por el gozo por la alegría y sabe que la alegría viene dice aquí porque se ha concedido esto a mí que la madre de mi señor venga a mí porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de gozo de alegría en mi vientre en cuanto el bebé esa acosta es por la razón de que oye la voz de tu salutación y sabe que la madre del señor está ahí sabe que la madre que trae en su seno la ese embrión de cristo está ahí entonces elisabeth sabe que la criatura ha saltado de gozo y sabe que es por razón de quien está a su lado no es algo de ella no es algo personal de ella o entre ella y el ángel Gabriel o no sé qué no María perdón elisabeth lo identifica con claridad en cuanto oí tu saludo tu salutación el bebé saltó de alegría aquí estamos hablando de cosas extrañas pero cosas que ocurrieron y tenemos al propio Juan al propio Juan Juan ya era una un embrión de seis meses ya se estaba desarrollando quedaban tres meses para que para su nacimiento ya había tenido un proceso milagroso y todos debemos recordar que Juan Bautista nace de padres que son muy mayores y de una madre que es estéril o sea Juan tiene un nacimiento milagroso la vida de Juan es un milagro lo mismo que para nosotros es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es un nacimiento milagroso nacemos de nuevo por el espíritu nacemos de nuevo por un milagro de la obra de Dios por un milagro de la palabra del espíritu santo pero no fue ese el momento en el que ocurrió todo en la vida de Juan sino que seis meses más tarde es cuando Juan tiene esta experiencia de gozo esta llenura de la plenitud de Cristo aquí vemos dos experiencias claramente y aunque esta historia es una historia muy 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 particular que no podemos aplicarla a otras cuestiones de la vida porque estamos hablando de Juan una un embrión de seis meses de María un embrión de días estamos hablando de de bebés que no han nacido todavía estamos hablando de cosas muy particulares que tienen difícil aplicación con nosotros no siempre se pueden aplicar todas estas cosas pero lo que si vemos es que Cristo aún en su esencia más pequeña resulta o tiene siempre como fruto esa llenura del Espíritu Santo es Cristo el que viene a llenar nuestras vidas con el Espíritu Santo vemos también que el gozo no solamente es una consecuencia de la salvación el gozo de la salvación sino vemos también el gozo como el indicativo lo que nos indica que el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas estas son cosas que aprendemos en esta historia vemos también en Elizabeth que casi es capaz de repetir las mismas palabras que el ángel vemos a Elizabeth profetizando vemos a una mujer con una guianza o sea no solamente hablaba como el ángel sino que estaba guiada por el Espíritu así que vemos una realidad de lo que es la vida de plenitud en el Espíritu la vida de una persona llena del Espíritu Santo y resalta resalta el hecho de que María creyó versículo 45 y bienaventurada la que creyó porque ellos tuvieron dudas a ellos les costó aceptar esa situación pero ella resalta en salsa en cierta manera a María porque creyó aunque el anunciamiento del ángel a María era todavía mucho más potente más grande que el anunciamiento de Juan Bautista Juan Bautista podrían interpretarlo pues como un niño que va a nacer y que va a tener un ministerio aunque son mayores aunque es estéril es muy milagroso pero es un bebé pero María está sola no tiene a Zacarías o Zacarías no tiene a Zacarías y Elizabeth María está sola en cierta manera en esto José está un poco distante le cuesta reaccionar y repetimos María la vemos como esa adolescente y el anuncio que el ángel le da a María no es de un niño normal con un gran ministerio estamos hablando de que María lo que escucha del ángel es que es Dios mismo el hijo del altísimo el que va a recibir el trono de Jacob el que reinará sobre Israel de manera eterna son palabras que no solamente vienen a ese tiempo de aquellos días a ese tiempo en el que estaban siendo dominados por los romanos sino son palabras escatológicas que tienen que ver con el milenio que tienen que ver con el futuro con la eternidad imagínate son palabras muy fuertes fuertes otra cosa que aprendemos de esta historia también otra cosa que es muy importante es que esta historia también es un ejemplo de lo que es verdaderamente una comunión en el espíritu aquí vemos estas dos mujeres ya hemos dicho como María deprisa se va a buscar a a Elizabeth porque el ángel le había dicho que Elizabeth también estaba encinta y aquí hay una experiencia de comunión aquí vemos una comunión en el espíritu también porque son están hablando de cosas espirituales que nadie puede entender en este momento están compartiendo las cosas que están recibiendo las revelaciones del cielo se están consolando animando unas a otras vemos como María llega con una posiblemente necesidad a lo mejor de hablar ciertas cosas y como Elizabeth interpreta de una manera espiritual de una manera guiada por el espíritu lo que está pasando y le da palabras concretas y le anima y le dice esto que está diciendo y le expresa la bendición que es que venga ella y todo lo que está pasando en cuanto a esa llenura del espíritu santo vemos aquí una comunión en el espíritu que es un ejemplo para nosotros como se relacionan aquí María y Elizabeth y en el medio de toda esta comunión en el centro de esta comunión la persona de Cristo Cristo es el protagonista no es María no es tampoco Elizabeth ni Zacarías ni Israel es Cristo ni Juan Cristo es el protagonista Juan Juan salta de alegría al estar cerca de Cristo Elizabeth es llena del espíritu santo María es bienaventurada pero porque es bienaventurada no por su condición sino por lo que Dios ha mirado la bajeza de su sierva Dios ha mirado una pobre chica y ha decidido que es ahí donde va a tomar forma en su encarnación así que esto es lo que realmente es una comunión en el espíritu donde Cristo es el centro el verdadero protagonista vemos al espíritu santo llenando vidas compartiendo las bendiciones unas a las otras exaltando a Dios profetizando bueno todo lo que puede haber en una comunión en el espíritu y para finalizar tenemos una oración de María a partir del versículo 46 lo que la iglesia católica y los grandes músicos de la historia llamaron el magnificat magnificat es la versión la la versión latina de lo que cuando dice aquí entonces María dijo engrandece mi alma la versión latina dice magnifica mi alma entonces por eso a esta oración se le ha llamado el magnificat y los grandes músicos han compuesto grandes obras Bach y alguno más sobre esta oración y la iglesia católica ha usado esta oración para exaltar la persona de María pero esto es otro error y otro error que lo aprendemos fácilmente porque aquí los teólogos llaman que esta es la teología mariana la teología de María que es una teología perfecta y lo podemos ver lo primero que dice María engrandece mi alma al Señor o sea el que es exaltado el que es magnificado es Cristo y mi espíritu se regocija en Dios mi que salvador María está reconociendo como una pecadora más que necesita salvación versículo 48 porque ha mirado la bajeza de su sierva y María se pone en la condición de todos nosotros el hombre cree que él es el que mira al cielo y mira en su orgullo y es capaz de hacer grandes cosas pero no es la teología nos enseña Lutero lo decía es el solo Dios solo Cristo es que Dios ha mirado hacia abajo no es que el hombre ha mirado hacia arriba y ha hecho planes de cómo tienen que ser las cosas no no es Dios el que ha mirado hacia abajo y como pasó con María ha pasado con nosotros Dios ha mirado nuestra bajeza nuestra insignificancia nosotros somos los que somos incapaces impotentes no sabemos no podemos pero Dios porque ha mirado a nosotros nos ha dado una vida nos ha dado un ministerio nos ha dado un un que hacer una un papel dentro del reino de Dios porque Dios ha mirado para abajo no porque nosotros hemos mirado para arriba pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones es verdad es una bienaventurada ¿por qué? porque Dios miró hacia abajo no por la condición de María no porque María era no no tenía las condiciones los atributos que ella tenía pero nada más porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre quien ha hecho las grandes cosas aquí María no dice porque merezco grandes cosas porque soy la madre del Señor porque yo soy la única intercesora no dice nada de eso lo que está diciendo es que es Dios el que ha hecho grandes cosas él es el poderoso y su misericordia es de generación en generación a los que le temen y María se pone como en el resto de las generaciones de los humanos como una necesidad una necesitada una persona que necesita de la misericordia de Dios hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los ambientos como de bienes a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y vemos ya entra en una especie lo primero está hablando en un plano más personal aquí en un plano más colectivo hablando de Israel hablando de que es Dios el que es el todopoderoso aquí o sea en ningún caso María exalta a su propia persona por eso es una buena teología sino lo que está haciendo es exaltar a Dios exaltar su obra y verse necesitada de misericordia verse como la bajeza como la sierva en 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 incapacidad en en no poder sino que todo es obra de Dios y luego versículo 56 y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa así que esta visitación de María Elizabeth aprendemos varias cosas aprendemos como Dios tiene que estar tiene que ser exaltado y ensalzado él es el todopoderoso y aquí es María la que nos lo está recordando una joven adolescente es la que nos está enseñando que al que tiene que ser glorificado no son los santos no son las vírgenes es el Dios todopoderoso y a Cristo y que ella es una bienaventurada como nosotros porque Dios ha mirado hacia abajo y ha visto nuestra bajeza somos bienaventurados por eso somos bendecidos porque Dios ha hecho una obra con nosotros también vemos un ejemplo de lo que es una verdadera comunión en el espíritu como se relacionan dos personas con intereses espirituales comunes como lo hacen aquí María como hay un un torrente de movida espiritual llenuras del espíritu profecías bendiciones interpretar guianza del espíritu interpretar lo que Dios está haciendo en ese momento y quien es el verdadero protagonista de todo que no es otro que Cristo así que aquí aprendemos algo María nos enseña cuál es el sitio que ella tiene en la historia y es un sitio muy especial fue escogida fue bienaventurada y María nos enseña a cómo vivir ciertas cosas aprendemos cosas de María pero lo que sí aprendemos también es que ella no tiene un papel de intercesora entre Dios y las hombres y aprendemos también pues esto que está pasando aquí esta llenura del espíritu que para mí es tan importante la veo tan resaltada como aquí lo que lo más evidente es cómo Elizabeth tiene esta experiencia esta llenura como Juan aún siendo un embrión está teniendo ya experiencias experimenta el gozo salta puede percibir quién es la persona que se está acercando cómo cómo interpretamos eso no vamos a meternos ahí a querer interpretarlo clínicamente o médicamente pero sí espiritualmente porque la Biblia nos dice que sí ocurrió así que nosotros que evidentemente ya no somos embriones y y Cristo como hemos estado diciendo quiere habitar en medio de su pueblo lo hemos dicho en alguna reunión pasada él habitó él quiere tabernaculizarse quiere habitar en medio de su pueblo para llenarnos de vida para llenarnos con el Espíritu Santo para que podamos tener ese tipo de experiencia qué pasa con nosotros qué vamos a hacer nosotros así que una vez más a medida que vamos avanzando en este estudio de la armonía de los evangelios vemos cómo la teología una y otra vez pone a Dios en su sitio a Cristo como el protagonista absoluto y todo lo demás son beneficiarios bendecidos como nosotros gente que bueno que pudieron estar en esa historia pero nosotros estamos aquí esta es nuestra historia y estamos hablando de esto y eso es lo que a ti te tiene que preocupar qué va a pasar contigo por qué no puedes tú experimentar el gozo por qué no puedes experimentar ese esa llenura del Espíritu Santo Juan luego lo veremos más adelante veremos el ministerio que tuvo Juan no pudo ser de otra manera que el ministerio de un hombre lleno desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo así que bueno seguimos aprendiendo mucho de todo este estudio amén no pudo no pudo no pudo con el